Na 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 Solo mato porro, yo no fumo puro de esos de La Habana Na 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 Si le meto duro, pa' que coño lo dejo to' pa' mañana Na 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 Escuché tu mierda, mi loquito, pero no me dijo nada Na 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 Tengo que ir matando a la puta, gracias a ella Tengo la grada acojonada, no pierdo ni una jornada Pasé tratamiento y nada mejoraba Que no me hablen de monedas, solo quise a esa monada Da igual que diga tu boca, así dice más tu mirada Los ojos nunca mienten, bobo Me has cortado el ambiente y tú casi que me lo bebo Si salgo ya esa forma, el bobo Sé cuándo me voy, pero nunca sé cuándo llego Esto es fuego, no te descuides, loco, me la llevo No pillo reservados, pero siempre me pillo el pedo Donde antes había pánico, ahora no existe ni miedo Yo sin jugar a consola, sé que me he pasado el juego Tomando caramelo, puta, con cara de malo Amor pasajero no me va a dejar tocado Y tengo a los más duros de mi lado Si te tratan de rookies porque aún no han madurado Na 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 Solo mato porro, yo no fumo puro de esos de La Habana Na 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 Si le meto duro, pa' que coño lo dejo todo pa' mañana Na 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 Escuché tu mierda, mi loquito, pero no me dijo nada Na 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 Oye, ring, ring Llamo a tu zari sin que se entere ni bari A veces me hablando, pero entro duro pa'l party Oye, ring, eterno bravo, tu cantante como el Fari Yo quiero mirar, aunque no me importa un Ferrari Yo ya sé que we got it, con flow sobresaliente Le meto con sangre fría, pero cora caliente Oye, loco, tú te espías, pero es muy mala la gente Yo te mando a tomar por culo de forma elegante Vamos de frente, te lo digo a la cara A mí me come la yema, también me come la clara Estoy medio más jara, parezco no tener cura Mi única duda es si esta locura algún día se acaba Brindo con roncola, ya brindaremos con cava Voy como una cuba y otro se ha comido mis babas Tú ya no senté más loco, con ella te traba Pediste colabo y no sabía ni dónde entraba Na 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 Mato porro, yo no fumo puro de esos de La Habana Na 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 Si le meto duro, pa' que coño lo dejo todo pa' mañana Na 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 Escuche tu mierda, mi loquito, pero no me dijo nada Na 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 Mato porro, yo no sé cómo es